hola qué tal sean bienvenidos nuevamente a un vídeo del restaurante brasas en este día vamos a preparar una rica lasaña con vegetales que podemos encontrar en nuestras casas de fácil acceso como lo son calabaza zanahoria y chayote además de que agregaremos un poco de carne de resto en este caso nuestros ingredientes que utilizaremos va a ser calabaza zanahoria y chayote ya tengo aquí previamente blanqueados tenemos un relleno de carne de res en el cual incorporamos cebolla ajo y aceite de oliva plantemos las cebollas por unos dos minutos aproximadamente en lo que cambian de color y posterior agregamos la carne de res en mi caso yo le incorporé un poco de nuestra salsa que ya teníamos también previamente elaborada en este caso que es salsa pomodoro para que pudiera tener un mejor sabor nuestro relleno otro ingrediente que vamos a utilizar como ya lo dije anteriormente es salsa pomodoro y nuestra salsa bechamel en este caso también tenemos lo que son las pastas previamente cocidas y un molde que ya tenemos también barnizado con maniquilla lo que procedemos a hacer incorporar la salsa pomodoro y bien con ayuda de una palita de plástico o de madera si en su caso lo tienen vamos a empezar a vertir bien la salsa y le vamos a incorporar el bechamel procure que todo su molde esté cubierto con las dos salsas para que no tengan un sabor más que otro entonces pondremos una capa de pasta como ya lo había dicho anteriormente esta ya está previamente cocida le pondremos un poquito más de salsa para que quede bien humectada y ahora sí comenzaremos a poner la carne que ya previamente les decía lo teníamos ya sazonado que no se desbarate tanto al momento de cortarla tenemos la carne y ahora nos iremos con las verduras recuerden que siempre es importante integrarnos a nuestros platillos verduras ya que son nuestro equilibrio para todo lo que estamos consumiendo como son carnes siempre tiene que haber una guardición de verduras ok continuaremos poniendo la pasta e incorporaremos un piso más y nuevamente pondremos salsa y así vamos a ir armando nuestra lasaña hasta que lleguemos al tope de nuestro molde bien pues como tenemos poco tiempo entonces lo voy a dejar aquí yo ya tengo previamente una elaborada y veremos el resultado de este producto regresamos con nuestro producto que teníamos previamente armado ya solamente le vamos a dar el último tope que en este caso es queso para gatilar le pondremos la cantidad que sea suficiente y necesaria en este caso como a nosotros nos gusta mucho el queso le vamos a poner bastante y listo esto sería nuestro producto ya terminado ahora lo que procede es la cocción siempre tenemos que tomar en cuenta el tamaño de nuestra porción y cuánto calienta nuestro horno para nosotros será una cocción de 30 minutos a 150 grados una vez pasados los 30 minutos haremos el montaje de nuestra lasaña para esto necesitaremos un cuchillo, una espátula tenemos flores comestibles que en este caso son pensamiento y romero un cuchillo, una vez que tenemos que hacer que los que nos ponemos un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo y un cuchillo y listo amigos esto sería todo para nuestra presentación de la sañada